hoy es sábado y el cuerpo lo sabe estoy en el mcdonald's y me he pedido unas bolitas de nocilla durante toda la sabana me cuido voy a probar las bolitas de nocilla buenísima las bolitas de nocilla del mcdonald's está buenísima es lo que tiene el azúcar el resultado del azúcar es este es para mañanitas horas y media horas y media y luego la tarde de ir entrenando un poquito y así ya quemo esto las bolitas están geniales el poquito este blanco que parece azúcar glas todavía mejora esto vendría a ser una fusión entre un donet de esos un donet el nevadito un donet de esos que tienen polvito y unos nevaditos de esos que toman navidad que tienen polvito pues vendría a ser una fusión rodos está muy bueno